Los estadounidenses celebran este jueves la mayor festividad en el país, Acción de Gracias, gastando un poco más de dinero en sus cenas, en parte porque el precio de los huevos, base de una gran variedad de recetas, aumentó y está escaseando en los estantes de las tiendas. El precio del huevo ha estado a la alza más que cualquier otro producto básico de consumo en el último año. Así, una docena de huevos grandes costaba en octubre pasado 3.37 dólares, 68.35 pesos mexicanos, un 30.4% más que el mismo mes del año pasado. El aumento se debe en parte a la disminución de la cantidad de gallinas ponedoras en los últimos dos años y los contagios de gripe aviar. Durante octubre, las confirmaciones de influencia aviar altamente patógena resultaron en la pérdida de 2.8 millones de ponedoras en Utah, Washington y Oregon. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habría aceptado la versión final de un cese al fuego con Hezbollah, informó un funcionario israelí a The Times of Israel. De acuerdo a la fuente, Israel tiene garantizada la libertad de acción en Líbano gracias a una carta con Estados Unidos. Las fuerzas de defensa de Israel pueden actuar no solo contra quienes intenten atacar a su territorio, sino también contra los intentos del aumento del poder militar de Hezbollah, añadió el medio. Netanyahu decidió que Israel no tenía otra opción que aceptar un alto al fuego por temor a que la administración saliente de Joe Biden pudiera castigar a Israel con una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en sus últimas semanas, aunque Estados Unidos no ha dado ninguna indicación que lo haría. La Fiscalía Federal de Estados Unidos avanzó en el abandono de casos contra el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump, tanto por el mal uso de documentos clasificados como por el intento de subvertir el resultado electoral a la luz de la política de la larga data del Departamento de Justicia, que dice que los presidentes en el ejercicio no pueden enfrentar un proceso penal. La posición del Departamento de Justicia es que la Constitución exige que este caso se ha desestimado antes de que el acusado sea investido. Se lee en una presentación de seis páginas ante la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Tania Chukkan, en Washington, con relación al caso de subversión electoral de las elecciones del 2020. Este resultado no se basa en los méritos o la fuerza del caso contra el acusado. La Fiscalía Francesa pidió este lunes la pena máxima, es decir, 20 años de prisión, contra Dominique Pellicot por drogar durante una década a su ahora exmujer, Giselle Pellicot, para violarla junto a desconocidos, unos actos que calificó de abyectos. 20 años es a la vez mucho y muy poco, demasiado poco teniendo en cuenta la gravedad de los actos cometidos y repetidos, aseguró la fiscal Lauret Chabao durante el juicio en Avignon, al sur de Francia. Este mediático proceso, cuya cobertura ha dado la vuelta al mundo, entró el lunes en su recta final con el pedido de penas para los 51 acusados, uno de ellos juzgado en rebeldía, etapa clave que debe prolongarse durante tres días. El candidato Yamandú Orsi obtuvo el domingo la victoria en la segunda vuelta presidencial de Uruguay y marcó el regreso al poder de la izquierda, que gobernó el país entre 2005 y 2020. En su primer discurso, luego de conocidos los resultados electorales, Orsi salió al escenario montado en su centro de campaña y en medio de fuegos artificiales y gritos, agradeció a todos y todas que hicieron esta campaña en la que lograron nada menos que el triunfo. El abanderado del Frente Amplio dijo que triunfa una vez más el país de la libertad, de la igualdad y también de la fraternidad y manifestó su respeto por su rival de la coalición oficialista, Álvaro Delgado.